Pero con mucho sabor, con sabor al Ecuador, se llama, se titula A seguir bailando, con Raúl y su onda rítmica Oye que sabroso Súbele Esta noche ya nos acompaña, mi fiel seguidor, Dani Muñoz Toda de super patota, Colonia Morelos Mamacita ¡Fabroso! ¡Aquí va! ¡Súbele! Me están echando a mi caeta, el famoso cal Y su loca, amor, amor, amor Toda la bandota Las candelarias, Coyoacabá ¡Súbele! ¡Fabroso! 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 Sigue saltando, sigue saltando Oye que es abrazo, suena Que se vio en la rueda, donde es club Estrella de Los Ángeles, sabroso Esta noche 100% es un pertengue Súbele, ¿con quién? Súbele Oye que es sabroso Se llama Oye que es sabroso tema La cumbia De los aplausos Bailando sabroso Bailando sabroso Oye que es sabroso Llegó mi maestro Hola supermandota Majestad latina Con mi gente de Ñango en Huestoca Con Luquita la Bella En Paso de Coraza Y saludamos a toda la gente de Río Bamba Dándose una vueltita Bailando por el King Bailamos sabroso, bienvenidos hoy Llegó mi carnalito A la bandota sensacional Llegó mi maestro Y saludamos a todos mis panzas de cachete Y saludamos a todos los panzas de cachete Bienvenidos Ven, ven, ven ¿Ya estás grabando? Ven, ven Oye que es sabroso ¿Cómo fue? Saludos ¿Ya estás grabando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!